Revelan en qué mes Juana Viale dejó a Golden Horn, cuando estaban a punto de mudarse juntos. Luego de tres años de relación, Juana Viale y Agustín Golden Horn decidieron ponerle punto final a su vínculo. En socios del espectáculo, revelaron en profundidad, los motivos que empujaron a la pareja a tomar esta determinación. Desde hace varios meses, se especula que Juana Viale y su novio se encuentran atravesando una crisis en su relación. Sin embargo, las vacaciones familiares de la nieta de Myrta Legrant, dejaron en claro que la ruptura es un hecho. Si bien, hasta el momento ninguna de las dos partes confirmó el run run, Adrián Payares se encargó de brindar detalles sobre el presente de la pareja. Hace mucho que da vueltas esta situación de Juanita y Agustín separados, aseguró el conductor de socios del espectáculo. Nos venían diciendo esto hace seis meses y me confirman que hace seis meses que Juana ya está separada de Agustín. Agregó Paula Varela, mientras mostraba la portada de una revista, donde aparece Juana Viale sola en Punta del Este. En este contexto, Payares hizo hincapié en la decisión de la conductora de viajar a la Patagonia para despedir el año. Juana se fue a pasar las fiestas al sur, mientras él estaba en Punta del Este. Eso llamó mucho la atención. Según informó Varela, el amor entre el arquitecto y la nieta de Myrta Legrant habría finalizado hace unos meses atrás. En el mes de noviembre, alejada de Golden Horn, Juana Viale ya habría encontrado el amor en brazos de otro hombre. O 2. Nunca se sabe por qué primero se habló de un galancito y después de uno mayor. Está con un hombre mayor vinculado al mundo empresarial. Cuando se sepa va a ser una bomba. Aseguró la periodista, dando a entender que la hija de Marcela Tinaire se encuentra rehaciendo su vida junto a su nueva conquista. Lo cierto es que Juana Viale y el arquitecto se encontraban construyendo su casa soñada. A la que denominaban Casa Gitana. Y tenía un estilo por demás particular y bello. Al parecer, todo indica que Agustín será el que se quede con la vivienda ubicada en San Isidro. Debido a que en redes sociales expresó, todo lo que quise desde un primer boceto se plasma en este espacio, verde. Todos los sentidos activados, arquitectura, liviandad, texturas, brisas, luz. Tu idea, pececito, es el corazón de todo. Gitana, nos vamos a llevar también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!